¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este salón en la ciudad del fútbol de Las Rozas, también a los que nos siguen a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Damos la bienvenida a nuestro jugador internacional, Martín Zubimendi. Comenzamos con vuestras preguntas, como siempre, con vuestro nombre y el de vuestro medio. Pedimos paso, pues vamos aquí para la izquierda. ¿Qué tal Martín? Nacho Andrés para Jugones y el Chiringuito. Bueno, vas a asumir un rol del de Rodri, de sustituirle, pero es que también suena para sustituirle también en el City. ¿Mucha presión para ti? ¿Aceptas? ¿Qué nos tienes que decir? Gracias. Bueno, no quiero anticipar nada. Al final es el míster el que decide, pero bueno, sí que estamos dos para esa posición. Como dije la otra vez, una pena que sea por una lesión, y más cuando es un jugador vital para esta selección, pero bueno, se abre una ventana que habrá que cumplir con ella. Fernando. Hola, ¿qué tal Martín? Muy buenas. Fernando Burgos Onda Cero. Te quiero hacer dos preguntas. Una, ayer se retiró, anunció su retirada Andrés Iniesta. Quiero que me expliques cuál crees tú que es el legado de Andrés Iniesta en esta selección. Y la otra es, si en Rodri, que ha sido el referente desde que se retiró Busquets, tú tienes un poquito, seas titular o no, por aquello de que eres su sustituto, se demostró en la final de la Eurocopa, ¿tienes más responsabilidad? Bueno, sobre Iniesta sobran las palabras. Al final creo que a nivel futbolístico ya sabemos todo lo que ha dado. Sobre todo a esta selección con aquel gol tan bonito y tan especial para todo el país. Y bueno, creo que el legado que deja es como persona. Al final creo que Andrés, más allá de lo futbolístico, como persona demostró ser un tío de equipo, de compañerismo, así que bueno, ese es el legado que yo creo que dejo. En cuanto a la responsabilidad, creo que no, intento evadirme un poco de todo eso. Al final creo que somos varios los que pueden cumplir la función que deja Rodri. De momento no se ve claro quién es el sustituto, así que no voy a hablar antes de lo ocurrido. Hola Martín, buenos días. Miguel Ángel, era de marca. Te quería preguntar por lo que dijo Jarzabal el otro día, después del partido de Europa League, lo que se está viviendo en las gradas, ¿cómo lo ves y qué sentiste tú en el campo? Gracias. Sí, la verdad que cuando se vive en primera persona es mucho más diferente. Ya desde en directo lo estábamos viendo, lo intentamos parar, son actos que no pueden ocurrir y cuando ocurre en tu campo se siente todo mucho más. Y nada, no sé quién debía ser responsable, pero bueno, son actos que no pueden ocurrir y que ese tipo de gente sea el protagonista del partido creo que no puede ser. Hola Martín, aquí Alonso Gómez para Bideportivo. Ayer se unió a la concentración Sergio Gómez, compañero tuyo en la Real Sociedad. Ambos habéis cuajado un gran inicio de temporada. Me gustaría saber cómo lo ha visto este primer entrenamiento y qué consejo le das para su debut con la absoluta. Gracias. Bueno, me alegro mucho de que haya venido, creo que se lo merece. En poco tiempo que ha estado en la Real Sociedad he mostrado muchas cosas. Se ha caído de pie, un jugador muy completo, versátil, técnicamente de muy alto nivel y bueno, creo que hoy también ya es descalado él, así que hoy también ya ha demostrado todo lo que puede dar, así que contento con él. Ahora sí, Rafa. Por aquí, Martín. Rafa Maínez para el desmarque. Me voy a decir un poco de lo deportivo. Ayer estuvo el míster Luis de la Fuente en el larguero, en la cadena SER. Habló de su contrato, que todavía sigue teniendo el contrato anterior y pese a ganar la Eurocopa no se le ha renovado. Mostró quizás un poco de malestar con eso. ¿Puede preocupar que con todo lo que ha construido, habéis construido a nivel de familia, el míster acabe por no estar en la selección como entrenador por este problema? Gracias. No sé, desconocía ese dato, pero bueno, creo que el míster ya, en mi opinión, se ha ganado cualquier contrato posible. Creo que ya era un entrenador reconocido, pero aún más con esta Eurocopa que hemos ganado. Así que bueno, yo solo puedo decir que los jugadores estamos encantados, estamos con él y ojalá pueda dar ese siguiente paso. Vamos ahí. Martín, ¿qué tal? Por aquí Javi Gómez, Cadena Cope. Quería ahondar un poco en la pregunta del compañero. Este verano había muchas voces de que había rechazado una oferta del Liverpool. Se habla del Manchester City, que va a ver todos tus partidos allí al Real Arena. Parece que rechazas a todos, que eres uno de los jugadores más codiciados. ¿Cuántos años te ves en la Real Sociedad? ¿Y cuántas ofertas crees que vas a tener que rechazar más de equipos grandes? Bueno, a ver, mi filosofía es la de en cada momento hacer lo que me sale de dentro. Es verdad que en cada mercado van saliendo nombres, equipos, como es normal. Pero bueno, ya te digo, hasta ahora he pensado que lo mejor para mí era estar en el club. Eso busco mi crecimiento personal y creo que todavía tengo mucho por dar en la Real Sociedad. Y así ha sido hasta ahora. Hola Martín, ¿qué tal? Marco Bravojos, de Afición Deportiva. El otro día Luis de la Fuente comentó cuando se ha conocido la baja de Rodri. Y en el caso de que tú seas su sustituto, comentó que eres el segundo mejor jugador del mundo en ese puesto. ¿Qué sientes al escuchar esas palabras de Luis de la Fuente? Gracias. Nada, agradecimiento y bueno, sobre todo la confianza que me da y que me demuestra. Al final, el segundo, el tercero, bueno, eso ya es otra cosa, pero sobre todo la confianza. Al final, desde que he venido aquí con él en la Sub-21 me ha demostrado mucha confianza. Me ha dado la oportunidad de estar aquí en la absoluta, me ha dado la oportunidad de debutar, de tener minutos. Y nada, como he dicho antes, agradecido a él, al míster. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Fiamingo, del medio argentino Furia Española. Bueno, en Argentina hay una colectividad española muy grande, festejó la Eurocopa. ¿Ustedes toman dimensión de lo que lograron? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y después consultarte si, bueno, reemplazar nada menos que a Busquets y después a Rodri, ¿no? La vara quedó muy alta, pero para vos, si es un crédito que Luis de la Fuente te tenga tan en cuenta en ese puesto tan importante para la selección. Bueno, creo que suele pasar a muchos jugadores que ya cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de lo importante que has conseguido. Pero sí que a mí, por ejemplo, me chocó mucho el hecho de llegar a Madrid. Porque una vez que estás en Alemania, pues quizás no te das cuenta de toda la masa que está detrás de cada partido. Pero una vez que llegas a Madrid te das cuenta de la ilusión de la gente, veías las caras y lo podías notar. Y nada, creo que con el tiempo nos daremos cuenta de todo. Y en cuanto al puesto del mediocentro, pues nada, creo que por suerte España es un país en el que saca muchos mediocentros. No solo yo, hay muchos detrás también que tienen mucho nivel y bueno, a ver si cumplimos con las expectativas. Hola Martín, María Aguilar para Ídolo Deportivo. Este parón tenéis dos partidos muy importantes. De hecho, si el sábado ganáis ante Dinamarca, os ponéis líderes del grupo. No sé cómo afrontas este parón y cómo ves de cara a los dos partidos. Bueno, ganar. Creo que esta selección no entiende otra cosa que ganar, sea el rival que sea. Creo que en los dos anteriores partidos hicimos buenos partidos, pero ese empate es verdad que en el momento nos deja en esa segunda plaza. Pero bueno, más allá de ganar el siguiente o el siguiente, creo que bueno, también tener una mejora, es sentirnos reconocibles con personalidad y bueno, eso es todo. Hola Martín, Indica Nogales para Sport Communication School. Te quería preguntar, siendo la selección vigente campeona tanto de la Nations League como de la Eurocopa y con la siguiente Nations League a la vuelta de la esquina y el Mundial de 2026, ¿cuál crees que es el techo de esta selección? Gracias. Bueno, partido a partido, pero es verdad que con la historia que llevamos en estos últimos años, mentiría si no te digo que queremos hacer grandes cosas. De momento, clasificación a clasificación, llegar a esos campeonatos bien y bueno, personalmente pues, tener una mejora en lo individual, no solo yo, sino también los compañeros que hagan un gran equipo de todo esto. ¿Qué tal Martín? Buenos días, Javier Herreraes de la cadena SER. Acabas de comentar algo que suele ocurrir, que cuando llega uno a España después de conseguir un título, se da cuenta de la dimensión que adquiere el título. Quiero preguntarte por el momento en el que tú tienes que saltar al campo en el descanso del partido en Berlín, en la final frente a Inglaterra y tienes que, bueno, pues el recambio de Rodri. No sé en ese momento qué llegaste a pensar, si lo has vuelto a revivir este verano y si es para ti el momento más importante hasta el momento de tu carrera deportiva. Bueno, ya lo he comentado una vez, que fue todo tan rápido y quizás, aunque estés preparado, un poco inesperado también, que no te da tiempo a pensar cosas raras, ni nervios ni dudas. Nada, calentar, tener una breve charla con el míster, con los técnicos y una vez que estás en el campo, creo que, pues ya te digo, todo lo que era estar centrado en el campo, en cosas que me tocaba hacer, así que no pensé nada más. ¿Qué tal Martín? Muy buenas. Carlos Vicente en directo para Radio Marca. Lo hemos estado debatiendo esta mañana en la radio, a ver qué te parece a ti. Mira, es incomiable la cantidad de méritos que han hecho los jugadores de la Real Sociedad en el título pasado. Miquel Merino con el gol de cabeza, Ollar Zabal con el gol en la final, el recital que te marcas en la segunda parte de la final. Y hay cierto sector que piensa que no se le da el mérito que merece por no ser Madrid, Barça o un equipo potente extranjero. ¿Tú piensas eso, que hay menos cabida social, periodística, que tenéis menos altavoz y menos mérito? Quizás sí, pero en cuanto a la Eurocopa no siento lo mismo. Creo que, como hemos comentado, son goles muy importantes, no van a quedar atrás en la historia y más allá de que seamos de un equipo u otro, creo que a la hora de estar con la selección creo que lo bonito de la selección es que todos los equipos se unen y creo que más allá de eso se acuerdan todos de cada jugador tal y como es jugador de la selección. Pepe Coy, Castilla-La Mancha Media. Te quiero preguntar por la acumulación de partidos. Decía ayer Miquel Merino que casi todos los jugadores tenéis una opinión más o menos unánimo. Quería saber la tuya y si crees que esa huelga está más cerca de lo que parece. No sé si la solución es la huelga, pero creo que sí, como dices, casi todos estamos de acuerdo en que empieza a ser un problema. No sabemos hasta qué punto puede llegar. Yo personalmente sí que también tengo muchos minutos, no tantos como esta gente que ha hablado también de esa cantidad de minutos, pero está claro que más allá de la salud de los jugadores tampoco es bonito para el espectáculo. Al final no sé si conviene tener a los jugadores cansados y llegar a cada partido justo físicamente que no pueden dar el espectáculo que todos quieren. Por aquí Martín, en directo para el canal de Twitch del chiringuito Marcos de Vicente. Se ha hablado mucho esta semana de una imagen o de dos imágenes de Luis Enrique. Primero dándole una charla muy veinte a Kieran Mbavé explicándole cómo defender y cómo atacar. Luego en el descanso también de vuestro partido contra ellos en el PSG, también dando golpes a una botella y muy veinte todo. Te quería preguntar como futbolista si tú eres más de este tipo de charlas, si te gusta que no sé cómo es Imanol o cómo es Luis o eres más de una charla más tranquila. Bueno, hay momentos y estilos también. Al final tienes que buscar en cada momento qué es lo que el equipo necesita. En este caso puedo decir que les funcionó, que yo estaba en el campo y en la segunda parte les funcionó y nos sacaron dos goles de ventaja. Así que bueno, creo que es bonito también ver para la gente de fuera cómo se comporta un entrenador dentro del vestuario. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Miquel. Vale, muchas gracias. Martín. Gracias. 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 Gracias.